Hola chicas, aquí les traigo este video de un kit básico de maquillaje por si tú estás empezando en esto del maquillaje y no sabes qué comprar o por qué cosas empezar bueno, pues aquí te dejo estas opciones que te garantizo que no te van a fallar y pues la mayoría de estos productos son económicos y pues si buscas algo para a diario y de vez en cuando algo formal, pues estas son muy buenas opciones y pues bueno, aquí les dejo este video y les muestro los productos que yo estoy usando por el momento pero ustedes pueden ir acomodándole a sus opciones, o sea, la base de maquillaje que más les caiga bien la crema que ustedes creen que en ese momento les está gustando y pues bueno, ahí les van ustedes organizando y pues si les falta algo más, pues aquí se den una idea y bueno, para empezar tengo esta, que nunca nos debe de faltar lo que es la crema hidratante en el rostro a mí mi favorita ahorita es esta, es como dice, dice que tiene colágeno, crema regeneradora humectante y fórmula reparadora, a mí me encanta ya que traigo extracto de caracol me gusta que se absorbe demasiado rápido en la piel y la deja bien hidratada o sea, no batallo, por eso me gusta porque de volada se seca, de volada puedo seguir a lo que continúa del maquillaje y pues esta se ha hecho una de mis favoritas, aparte de que está disminuyendo mis líneas de expresión y por eso me encanta bueno, de ahí continúo con lo que sería mi primer para la cara ahora, yo tengo este de Maybelline que es del Baby Skin y también tengo este que es de Heart Candy aunque este de aquí me gusta más usarlo para sellar mi maquillaje aunque dice aquí que lo puedes usar para las dos cosas para como primer o como sellador de maquillaje pero bueno, a mí no me gusta como primer así es que yo prefiero este de Baby Skin ya que es económico, este hace de su propósito que es tapar poquito los poros, disminuirlos y este me gusta mucho ahora continúo con lo que sería la base de maquillaje y yo ahorita en este momento estoy usando estas dos ¿por qué? porque esta tiene una cobertura más alta esta es la más reciente que sacó la L'Oreal de la Infalible esta es la Pro Glow, la que tiene el acabado radiante o luminoso y dura bastante esto al igual que la Mate solo que la diferencia es que esta es más glowy más luminosa como les digo y me fascina bastante y a lo contrario de esta, esta es más como una BB Cream esta es de Physicians Formula y es así son de las Cushion se abre, trae esto para que no se te vaya a secar y esta como les digo es muy ligera no cubre mucho pero me gusta porque se siente como si fuera una BB Cream y te hidrata la cara y aparte este bueno en mi caso me quita la roquez que me sale en la cara y pues esta también me gusta mucho ahora continúo con las cejas y yo como no tengo problema con mi ceja porque es algo tupida este pues lo único que hago es remarcarla con sombra y este pues yo utilizo esta de Urban Decay que son sombritas así y esta en especial pues trae su saca ceja y su brochita para pincelito aquí para poner para hacer la ceja y en esta parte de acá de abajo trae lo que es la cera para peinarla pero yo esta casi no la uso pero hay una parecida a esta que es de ELF me parece o si tú tienes alguna otra pues es perfecto y esta es la que yo utilizo bueno ahora paso lo que sería mi corrector para mis ojeras que yo casi afortunadamente no sufro de eso pero me gusta iluminar esa zona y esto es el que uso el H1 que se los recomiendo 100% este no tengo que hablarles mucho y para sellar lo que es las ojeras uso este polvo que me encanta que es como amarillito me recuerda mucho al B9 el banana de B9 y este es así y este es coreano me parece este lo compre en Ebay y me gusta mucho es muy ligero y para la cara me gusta usar este ya bien sea este de Stay Matte que es super super económico y muy bueno este es en el tono transparente o bien me gusta también usar este que deja el acabado más luminoso el este de aquí de Rimmel te deja el acabado mate y este de acá te deja el acabado luminoso y me gusta mucho me gusta este mucho con lo que es la base de infalible la que es para dar luminosidad a la cara y me encantan ahora paso a lo que es el Bronzer el Bronzer me gusta este de Physicians Formula que es el Bronze Booster que es uno de mis favoritos de todo el tiempo y este se ve así es bien bien super natural y me encanta este es el tono medium to dark y me encanta es uno de mis favoritos y de rubor estoy usando mucho este que es de Too Faced es un mini de Too Faced pero un rubor rosa o un rosa más o menos fuerte no tanto uno así en este color que es como un color frambuesa más o menos esto es lo que haría perfecto entonces es que si no tienen uno es hora de agarrarse uno después sigo con lo que sería un chapstick un chapstick nunca debe de faltar en una colección ya que es lo que es lo principal porque te ayuda a hidratarte los labios y al momento de aplicarte el labial pues no se te van a despellejar los labios ni nada de eso de máscaras estoy usando estas dos porque me las quiero acabar y estas son pruebas que me mandaron cuando tenía la suscripción de Itzy que por cierto ya no la tengo la suspendí porque las últimas veces ya no me gustó lo que me llegó y pues tengo estas dos esta no es que sea mala pero así es el chapstick y como que no se siento que tiene como fibras que luego se van cayendo al paso del tiempo del rato que la traes y no me gusta y esta otra si alarga las pestañas pero no no se no me termina de convencer voy a usarla un poquito más y tengo esta otra que es súper súper económica esta la encontré yo en Walmart hace tiempo que es de NYC y se llama Skyrise y esta me encanta esta me alarga bastante las pestañas y si me las enchina y el cepillito es así y esto solamente cuesta como un dólar o dos dólares pero es súper súper económica y hace un mejor trabajo que estas que son súper carísimas esta que es de Too Faced y esta que es de It Cosmetics de delineador para algo a diario me gusta usar así de plumín ya que no se dificulta nada delineas rápido fácil y sin cargarlo demasiado ya si fuera algo para la noche pues yo recomendaría mucho usar uno tipo gel pero ese está perfecto para usar para diario y este venía en un paquete de Sephora de 5 de 5 eyeliners delineadores y pues me salió muy bien también tengo lo que es para el primer de las sombras de ojos y me encanta este de ELF que cuesta solamente dos dólares ya que es muy económico y cumple su trabajo que es que te duren un poquito más las sombras y resarten más el color y pues para para diario esto está bien no te va a costar no vas invertir tanto dinero para algo que vas a usar diario y va a ser un buen trabajo tengo también lo que es mi enchinador de pestañas que por el momento este es uno de mis favoritos es el de la marca Tarte y me encanta siento que luego luego riza las pestañas o sea de los que he probado este es el que más me ha gustado este lo acabo de empezar a usar pero déjenme les digo que si en este tiempo que está frío que se siente no sé el clima bien como que se te resecará en la cara este está perfecto para usar una gotita o dos porque es cubre bastante y este está perfecto mezclarlo con tus bases de maquillaje pero sólo un poquito para que como que resbale más más en la cara y te dé mucha hidratación a mí me encanta usar este en días que está muy frío y que de repente no sé sientes que necesitas más humectación ¿cómo se dice? humectación en la cara este es grandioso se los recomiendo créanme que no se van a arrepentir y después para iluminar de vez en cuando porque a mí no me gusta tanto eso me gusta estoy usando este que también me lo mandaron en Ipsy Bag me parece y este es un iluminador pero con poquito hace muy bien su trabajo con poquito que lo he hecho no sé si se alcanza a ver ahí y tiene un color como muy natural no sé cómo decirles como que se mezcla con tu piel este es de la marca Too Cool For School y es el número 2 Baby Pink Clam y pues bueno para sellar el maquillaje como ya les había dicho antes este me gusta mucho usar este de Heart Candy porque créanme que les dejo un mega glow en la cara y haz de cuenta que es como una ayuda extra para los demás productos que les enseñé que también son para eso para darle como se dice el glow el toque de glow o la iluminación en la cara y este pues es como un extra digamoslo así y me encanta y tiene un ligero aroma coco me fascina después para labiales ahí si tengo varias opciones tengo estas me gusta este que es de Bucson porque este es un un gloss un gloss que no es para nada pegajoso tiene poquito brillo y me encanta porque huele a menta y según promete hacerte los labios más gruesos aunque eso no es así que digamos uy si es cierto pero tiene un olor a menta que a mi se me hace que eso es lo que hace que tus labios se terminen como más carmositos y me encanta otro de mis labiales favoritos de estos últimos días es este de de Milani que este es el color loved y así es como se ve este es de los mate y me encanta también tiene mucha muy buena duración el color está perfecto para esta temporada y pues si se los recomiendo este otro es de la marca Bitsy de la que venden en Sally Beauty Supply y este se llama Girls Night Out y este es como un como se les dice un un Moby así es como moradito lila mirándole a luz no se como decirlo y luego tengo este otro que este es de Mary Kay pero este me encanta porque es es nada más para hidratar los labios pero con color este de acá es solamente como bálsamo no tiene nada de color esto nada más es para hidratar los labios pero este de aquí si trae poquito color y te los deja como como si fuera tipo glow y por último tengo estos dos que estos ya son colores más cargados pues no se para cuando salgas del trabajo si tienes que ir a comer con tus amigas o que se yo y pues estos son los colores también son de Milani este se llama 71 Max Flirty se ve así es este de aquí no se si la luz deje ver y por último es este el 70 Matt Fearless y este ya es un poquito más oscuro como un moradito más oscuro pero están perfectos para esta temporada olvidaba de lo más importante que son las sombras y pues bueno yo ahorita estoy usando estos porque los colores me encantan para la temporada este es el de Chatea London de Olivia Palermo esto la compré en Sephora en Clearance ya tiene tiempo y miren esos colores chicas a poco no son preciosos a mi me encantaron bastante se puede hacer unos looks bien chidos ahorita como en esta temporada y también tengo esta otra que este es de Clean Color y la tengo aquí porque quería darle uso y este y pues me ha encantado los colores son mate los colores son mate y me encanta porque la mayoría son puros colores de transición vean esto si pigmentan pero yo siento que están como polvosos un poco pero nada que me espante o que diga yo ay no puedo al contrario o sea tienen buena pigmentación lo único problema es que si son polvosillos pero no hay problema de de que no puedas de que no puedas trabajar con ellos de que si esto que si lo otro no estos están perfectos para usarlos de transición creanme que si se los recomiendo y no los hice swatch de estos a ver los colores son bien como sedositos bien bien padre y dejenme les muestro este verde que es uno de mis favoritos que precios chicas a poco no y pues bueno ahora si esto ha sido todo espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo bye